La verdad que Rubén se merece todo lo mejor en la vida, es una familia muy fuerte, muy unida, que el amor que se tienen entre ellos los hace salir en todo momento adelante y mis palabras siempre son las de augurio de que tenga lo mejor, tanto para en este momento que está pasando complicada, pero va a salir adelante con la fe que tiene él y con el espíritu de lucha que ha tenido en toda su vida.